mis amigos y amigas muy buenas tardes o muy buenos días a todos espero ya hayan descansado bien rico anoche yo sí lo hice me fui a dormir súper tarde pero de todas maneras descansé a gusto ya ando aquí levantadita que creen ya fui a paquetería a dejar cajas y ahorita fui a recoger un poquito de dinero al moneygram y en eso iba a ser un envío para la personita que les dije que está necesitada ahorita en honduras ella acuérdense que les dije perdió su casa perdió todo el otro día con las inundaciones me estaba enviando videitos si puedo les voy a poner estoy batallando mucho para poder hacer dice que los vídeos de ella no son compatibles con los míos así que estoy batallando un poquito para ponerles un poquito de los vídeos para si ustedes gustan ayudarle lo que sea pero yo ahorita la mañana voy a ir a dejarle un poquito se acuerdan que le dije que que ya había encargado mercancía de victoria secret y me pidió que si yo se la compraba y luego pues también ayudarla con un poquito de algo algo porque pues si si no están trabajando y luego todo pues están necesitados pues como les digo se mira feo todo se les echa a perder en su casa así que es algo horrible miren que me ven miran un ojo con con delineado abajo y el otro todo sin nada que me van a creer que la mañana me desperté y me estaba poniendo maquillaje me delineó un ojo en la parte de abajo y en eso los perritos ladraron que querían entrar a la casa así que me levanté para meter los perritos y me senté y no sé qué otras cositas hice y luego ya me fui de la casa cuando de repente me voy mirando que no me había delineado este ojo y este sí pero pues ahora ni modo no me puedo tentar los ojos así que que aquí ando también otra cosa que me pasó que tenía desde ayer me ardía este ojo y me ardía y no sabía por qué y me sacaba el contacto y lo lavaba ustedes saben no sé si me han escuchado decir que uso contacto duro no mi ojo no puede usar contacto blandito el que es de plástico porque no sé cómo tengo mi ojo en cierta forma que me irrita así que tengo que usar contacto duro pues bueno que se siente así como vidrito me andaba molesto y molesto y ahí andaba yo con mi ojo que me lloraba y me lloraba y me ardía me ardía bastante así que hace rato tuve que parar dije no no puedo nada más el ojo bien irritado y no me dejaba de arder tuve que parar en un walmart y me entré al baño me lavé las manos me saqué el contacto lo empecé a lavar cuando de repente lo tenía en mi dedo y que se quebra en cuanto lo tenté se quebró híjole me quedó me me asusté porque yo sé me di cuenta pues lo que había pasado el contacto andaba como quien dice ya a lo mejor crackeado estaba roto pues y por eso yo creo que era que me lastimaba el ojo y me lastimaba el ojo y a la mejor una de las orillitas no que ya estaba quebrada ay 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 dije qué bueno gracias padre eterno que me ayudaste que no se me quebrara el contacto dentro del ojo si eso hubiera pasado en mi ojo porque cada vez que me me molestaba el contacto yo apretaba mi ojo así para tratar de ver que me aliviar el dolorcito ese que sentía si le hubiera apretado un poco más se me quebra el contacto dentro del ojo y entonces sí para sacar los pedacitos de adentro de mi ojo hubiera estado horrible pero pues bueno lo bueno que se me quebró en los dedos y ahora ya ando con mi ojo todo medio retradillo y luego pues todo sin maquillaje pero pues bueno que el cabo que no saben quién soy me disfrazo y ya no me conocen pues bueno mis amigas ahorita pues voy a entrar al tij no estoy en el marshall porque quiero encontrar unos regalitos para mi familia ustedes saben que nosotros no somos muy celebradores de la navidad pero si me gusta el varios años estaba haciendo que agarra muchos regalitos y cada día les voy dando uno a ellos así que el año pasado como se divirtieron con eso cuando les se abrió mi carro el año pasado como se divirtieron con eso porque hasta les hice unos regalitos envueltos y luego en uno de los más pequeñitos les puse dinero y era de ver que se como quien dice ese ese jueguito que hacen que se roban el regalo que yo quiero ese y así porque todos andaban detrás del dinero así que hasta mi esposo no sé por qué si mi esposo pues trabaja pero no detrás del dinero y fueron unas risadas que tenían todos se divirtieron así que este año y lo voy a volver a hacer pues contarles un poco de dinerito en los regalos y pues que creen que de tanto usar mi tarjeta aquí en la marshalls me regalaron 100 dólares en cupones así que tengo 100 dólares para gastar aquí a ver qué encuentro cositas ahí para para darles así no se trata de que sean caras sino de el momento que pasemos divirtiéndonos ahí mirándolos como se roban unos con otros pero bueno amigas ahorita les grabo un poquito adentro miren estos son los zapatos que están rebajados ahorita aquí están estos por 22.99 estos peluditos que son de la marca uggs por 24.99 miren estas botitas estas son unas tommies 32.99 lucky brand por 18 dólares miren aquí están los perfumitos que también es otra buena opción para un regalito este es good girl de carolina carolina rera 80 mililitros por este y está por 79.99 ando buscando los de hombres marc jacobs este este es de 100 mililitros y está por 39.99 este de paris hilton también este lo tienen en la ross bastante está grandecito no 19.99 este porque viene el set de dos aquí está este oscar de la renta por 19.99 y parece que trae la cremita y el perfumito bien vine a mirar las mochilas porque la chiclecito anda que quiere que agarrar otra esta es una marca kipling que me piden mucho de por allá de méxico y esta a verá donde está el precio está por 39.99 aquí todo rosita aquí está también otra que viene siendo de 49.99 y este es como un rosita muy bajito la vez pasada que vine casi no tenían pero ahorita estoy mirando bastante miren otra así es así es de la parte de atrás está por la tuve que bajar para poder encontrar el precio que estaba en la parte de arriba 49.99 y luego que sonar moradito y esto está también por 49.99 y es así tienen 1 2 3 cierres en total miren y aquí encontré otra en gris esto está por 49.99 también así que para las que andan buscando kipling acuérdense ya parece que ya trajeron bastante aquí además bastante aquí en la marshall's vamos a mirar las de atrás y también parece que son kipling moradito y parece que hay de colores si mire color oscuro pero si también andan buscando eso 49.99 que está otra floreadita claro yo miré por lo floreado 39.99 y luego una como tie dye ya ven que se ando usando mucho el tie dye entre los jovencitos esta es de 49.99 miren aquí me encontré una sección que hay pura carterita betsy johnson que también estas cosas que traen para la navidad estas están a 14.99 cada una pero miren déjenos enseñe un poquito de las que hay miren esta esta y todas 14.99 es de un solo cierre está esta que está que está un poquito diferente la misma es esta amarillita y luego está y está tan preciosas todas y está por el mismo precio todas miren esta que colorifica creo que ya se los enseñe esta de perritos miren esta de aquí y luego una en hot pink estoy tratando de que no se caiga para seguir se las enseñando miren nada más esta otra y otra con dinerito ojalá y trajera dinero de verdad y luego aquí una sección de steve madden que también están por 14.99 color dorado una en azulito en verde esta esta bonita en anaranjado floreado esto ya se cayó miren que precioso aquí hay una color vino ya ven como me encanta mi el color vino una en plateadito todas como les digo 14.99 y miren para las que han preguntado que si hay chaquetas aquí en la marshall's la verdad me dijeron que aquí las tienen en esta sección y la verdad no estoy mirando casi nada miro esta que es una Calvin Klein por 79.99 de mujer y la de malo el resto parece que son suéteres nada más miren que hay otra en verde esta es ultra light 19.99 es súper livianita pues ligerita así que como pueden ver en el marshall's no tiene que no tenemos pues de dónde escoger chamarras pues ya salí del marshall's y que creen que mejor me voy a la casa porque ando media ciega con este que me falta un lente así que me voy a regresar mejor a la casa agarrar mi otro set de lentes que tengo ahí o de contacto así no encontré nada para pues como les dije hacer ese cambio de de regalitos con mi familia con mis hijos y mi esposo pero cieguita y todo pero sí encontré para mí dije ay no encontré nada para hacer esto de los regalitos con mi familia pero bien que encontré para mí me encontré un suéter Michael Kors miren en color vino déjenle bajo al aire así que está bonito pero me lo tengo que medir porque lo miro muy largo y creo este me costó 24.99 creo que me va a quedar muy largo pero ve ya veré cuando llegue a la casa me compré otro suéter pero en negro este es Max Studios y este costó 16.99 y dos blusitas las blusitas están sencillitas así sin chiste pero se me hace la risa que entro a la tienda a comprar regalitos para la familia y ay no no puedo mirar este lente no me deja escoger no puedo ver bien pero bien que salí con cosas para mí bueno las voy a dejar porque me tengo que ir tengo que ir a la tienda a comprar unas cositas para hacer comida hoy y luego a depositarle el dinero a esta amiguita para que tengan algo como les digo es feo quedarse sin nada y como les digo si les si puedo les voy a dejar un pedacito de los videos que me ha enviado espero y que el sistema me deje ahora sí entrar para poderles enseñar lo que está pasando esta familia bueno los dejo que voy a manejar pues mis amigas y amigos llegué a la casa y miren ya me bañé ando bien refrescadita vine ahorita a ponerle el dinero a mi amiguita aquí a al Western Union una ayudita como les digo y que creen ay ya ando desnucando acá que no me dejaron hacerlo que porque ya ya pasé de mi límite les digo que me cae mal Western Union ni lo detesto le tienen uno tantas restricciones que la verdad es ridículo que pague uno por un servicio y le tengan tantas restricciones pero dicen que es porque mucha gente lava dinero por ahí así que pues no sé tendremos que jalar mañana otra vez pero pues ni modo por algo se pasan las cosas ¿verdad? así que ahorita voy a ir a hacerme estas uñitas miren nada más con estas uñas les enseño mercancía acá traigo una toda quebrada que se me vino con mitad de la uña natural mía y no me la pude arreglar pero ya ya es hora tengo que arreglarme mis uñitos porque la verdad me da hasta vergüenza estarles enseñando mercancía así con las uñas todas quebradas y todas crecidas uff miren que chapeteadita ando hoy aquí en Arizona está tibiecito el clima así que va a ser un cambio de clima mañana que subamos para allá para la montaña a ver a relajarnos un ratito si vieron que yo soy de esas personas que nunca se toma un tiempo libre si vamos a cositas así es porque mi esposo es de esas personas que él sí él tiene que tener un tiempo libre una vacacioncita algo y lo hace más por los niños porque quiere sacarlos fuera de la ciudad a relajarse un rato así que gracias a él que nos vamos a ir a tomar una vacacioncita si no si no si no yo le siguiera hasta lo que diera pues seguir trabajando y trabajando sin ningún descanso pero pues bueno mis amigas las dejo yo creo que aquí les voy a dejar este vlogcito porque pues me voy a ir esto y pues ya ven que le tienen las manitas ahí agarradas a uno y pues no puede estar ya grabando las quiero mucho las miro en unos bellitas besitos a todos y mi amiguita si me estás mirando voy a intentar mañana otra vez de invierte ese dinerito esperemos y que nos dejen porque la verdad si lo necesitas adiós